suscríbete es la estación me lo dice yo creo que esta mas acostada si, yo no te puedo marcar hasta allí donde estoy disparando ah, es que creo que tengo el sol ahí de frente o es una piedra no, espérate espérate, no, es una piedra es que claro es que es una buena estación pero... es que es una buena estación no es una piedra Son piedras, son piedras. Voy a poner la cámara de fuera, a ver si... Sí, vaya, la estación en teoría está por aquí. Ah, vale, ahí está. Sí, sí, yo la veo. Espérate, a ver si te la puedo... No, no, está por ahí. Ahí me hice acción, está tirando. Pues hacia aquí. ¿La ves o no? Sí, sí, ya la veo, ya la veo. Es que hay con el sol ahí. Ahora, ha tapado el sol. Yo voy a poner la cámara de fuera, para disfrutar un poquito de las vistas. Aprovechando que piloto. Voy a ir frenando. Ay, Dios. Se mueve un poquillo la sombra, eh. Espérate, que esta nave no es la agilidad en persona. Pulsa X, pulsa X, X. Sí, sí, la tengo pulsada. Un tren de mercancía, madre mía. Sube, sube, sube. Es grande la estación, eh. Es grande, eh. Ahora sí, con el sol de espalda. Ah, sí, mejor. Sí, sí. Bueno, pues te voy a pedir... Te voy a pedir permiso, ¿vale? Venga, permiso para permitir. Bueno, en teoría es esto, ¿no? Puede ser. Como sabes, antiguamente no se podía... Lo tenía que pedir. Pruébalo, a ver si lo puedes pedir tú. En teoría lo he pedido, ya. Ya te ha dicho que procedas a aterrizar. Sí, ¿de verdad? Sí. Vale, pues saco tren de aterrizaje. Sí. Sí. Y lo he vuelto a pedir y me ha dicho que ya estaba concedido, o sea que... Pues dime... No, es que... Ah, vale, vale. Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. Está allí. Vale. ¿Y cómo es que ves dónde miro? Ah, vale, por el... Por la... Sí, en la parte de arriba de la torreta marca la dirección. Algo muy sencillito, pero muy interesante. ¡Eh, pero no te vas a hacer el loco! El aquí, el aquí, el aquí, el aquí. Eso, asciende, asciende. Sí, sí. Hala, media vuelta. Vale, pues... Pues le hemos dicho que aquí... Y yo y yo, quieto. Vale. ¿Tienes el tren bajado? Vale, perfecto. Pues... Mira el modo over, cómo se ha puesto solo. ¡Ah, lo tengo que probar! ¡Qué bueno, tío! Guapísimo. Pues nada, ahí lo puedes dejar ya. Puedes bajar poquito a poco. Márcate el pegote y haz de las puertas exteriores. Vamos para allá. Espérate que baje. Baja primero, baja primero y ahora... No, la abro, la abro ya, hombre. Todavía no estás apoyado. Yo no te veo apoyado todavía, eh. No, no, no estoy apoyado. Te estás desplazando lentamente, eh. Ten cuidado. Para la nave por completo. Te estás desplazando cada uno por hora. Ahí está el tío. Bueno, pues... Desde aquí no se te aprecia, pero... Esto es brutalmente enorme. Vente, vente para Karu. Mira, fíjate en esto. Fíjate en esto. O sea... Tengo que decir... Tengo que decir... Tengo que decir... Que están... Impresionando. Esto está guapísimo. Es enorme, tío. Es enorme. Bueno, pues vamos a explorar ya por dentro. Es enorme, tío. Qué guay. Descansa y relajate. Disfruta el espacio. Vale más. Vale, sí que ya tenemos el campo ese de fuerza, ¿no? Ah, hasta aquí son iguales que las otras estaciones. Eh, hostia. O nubila de opciones que hay, madre mía. Es que creo que han unificado también el tema de los ascensores. ¿Para qué? Para permitirte ir al sitio que quieras. Vale, vale. Sí, sí. Vamos al lobby porque, claro, es que están todos los cuatro... Cuatro hangares y cuatro paths. Y aparte el lobby... ¿Y qué paths era el donde hemos aparcado nosotros? Eh... Buena pregunta. Yo creo que este ascensor avanza por el brazo. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Sí que ha habido un salto al principio. Vale, por dentro es igual. Es landing path. Ah, mira, esto es otro ascensor. Mira, venimos... El 2 venimos nosotros. Sí, son paths. Vale, pues ya sabemos. Mira, en ese hotel es donde... El 2 venimos, vale. El 2... No, no, del hangar, ¿no? Sí, pone hangar. Pone hangar arriba. Sí, es verdad, es verdad. Aquí en ese hotel es donde van a poner los capítulos noches. Sí? Ahí va a aparecer el hangar. Sí. No, después por dentro es exactamente igual. Sí, ¿no? Aquí no veo nada... Bueno, de aquí hay vistas, ¿no? Sí. A algo, a un trozo de estación. Pero claro, esta es una de las estaciones, ¿no? Sí. Pero la aleatoriedad creo que no está terminada. No había ido. Mira que hay tiendas casadas... Ah, mira, hay una tienda de armas. ¿No querías armas? Pues sería curioso investigar qué armas hay en cada tienda. Igual... Mira, esta me encanta. El Scalpel. Me encanta, tío. ¿Ahora han metido la nueva? ¿Cuál? No recuerdo el nombre. Si la veo, te lo digo. Tú es la del... La que salió en él. De energía, sí. Pero aquí tiene que haber un... Ah, se están aquí los... Hola. Gracias por venir. En las pantallas salen normalmente. Ah, sí, ahí sale todo, sí. La coda... La coda me la voy a comprar porque... Sí, la coda está muy chula, tío. Pues, pues, pues... No sé qué comprarme... Tienen unas pocas de granada, ¿no? Esto sí, ¿no? Comprar... Vamos a comprarnos... Tres granaditas... Aunque bueno, no me las puedo equipar. Hay que comprarse primero armadura. Era en el hangar 2, ¿no? Pero esa es la puerta por la que hemos salido, pero... No es un hangar, hemos parado en un pad. Sí, era un pad, realmente. A ver... Pues... Sí, porque nos estamos alejando. De hecho, la Gladys está ya al lado, ¿eh? Y yo lo tengo en el pad 04. A lo mejor es el 3, porque la Gladys está justo al lado. Bueno... Bueno, así vemos cómo se va desplazando los ascensores virtualmente. Sí. Pero por lo menos... Por lo menos ya tiene el detalle el ascensor de moverse. Es una tontería, en realidad, pero... Sí, es una tontería. Pero bueno... Veo el espacio, ¿eh? Veo yo también, no salgas. No, no, no. Le doy al pad 3, o al pad 1, tiene que estar. Vale, le doy al 1. ¿No puedo rectificar? Yo creo que ya no. No. Bueno... Nos vamos a dar un paseíto en ascensor. Es curioso, porque... Se supone que nos estamos acercando, pero yo la veo desplazándose lateralmente. Sí, pero porque ten en cuenta que esto es redondo. O sea, es como un plato. O sea, vamos a empezar a molerando. Circularmente. Y cuando estemos de frente... Sí, sí. De manera recta. Sí, sí. Efectivamente. Urieto. Pero vamos, que si nos deja aquí al lado, salimos en EVA, ¿eh? Y llegamos en cero coma. Sí. No me coño. No, mira. No, sí. Estamos ahí. Vamos. Y a acertar, ¿eh? Vámonos. Vámonos. ¿Quieres pilotar tú? Venga. ¿Cómo era para cambiar del hover mode al normal? Se hace automáticamente. Al acercarte a superficie, se pone el modo hover. Pero había un botón que lo hacía. Porque lo dijeron en el Inside Star Citizen. ¿Te fías de mí, Anubis? Por supuesto. Oh, Dios mío. Vale. ¿Has cerrado la puerta? Sí. Bueno. A ver que lleve el hover mode. Ah, se la ha quitado. Vamos, activate. Ahí está. Qué guapo. Vale, vale, quito, 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 quito. Está guapo, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. Pues... No, pero había una tecla. ¿Cuál era? ¿La M? ¿La B? Ya no me acuerdo. Bueno, da igual. ¿A dónde vamos? Eh... ¿Harthstone? ¿Harthstone? Espérate... ¿Es todo donde estamos? Es que yo no he mirado el mapa todavía ni nada. ¡Harthstone! Pues vamos a Harthstone. Vale, se supone que ya está. ¿Por qué no me lo marca? Un segundito. No me lo marca mucho, que digamos. Vale, ya está. Vale. Creo que... Creo que... Se obstruye con algo. Vale, vamos para allá. ¡Adiós, gestión! ¡Madre mía! ¡Cómo desaparecen! Sí... Un... Dos... Problemas... Me meto en la... Me meto en la torre. Bueno, estamos en la jurisdicción ¿Y una nave de ahí? Sí, no, no, pero yo me voy Le damos caño La mejor defensa Yo creo que es esta Wow, ¿has visto la basura? Sí, un montón de basura espacial ¿Qué ha sido eso? Mira, tenemos enemigos ahí, vamos a darle caña, ¿no? Sí, venga Vale, ahí está Pues al 2 a mí no me tardan Ahora, al 1, al 1 sí Pero estamos a 12 km todavía A lo mejor no salí ni de cuenta ¿Que no? Vamos allá Dispara tú también Es que esto, con las dos tarretas laterales Es una cutlass Con las dos tarretas laterales y con la de las puertas Esto es un bastión Va a implosionar la cutlass Te la he puesto cerquita para que no falle Sí, pero estás dando vueltas Porque no la controla Ahora la tengo Se le ha roto algo Y alguien nos dispara O algo Él, ¿no? No Voy a poner el de completo Ahí está Por culo, ya pondré un pitido Qué guapo está, tío Sí, sí Tiene que dejar de saltar al órbito Así que sí Quantum Drive is now on Quantum Drive is now on Quantum Drive is now on Mira ahí a la derecha ¿Qué es lo que hay? Es otra estación, ¿no? Pero como destruía Allí en la E Sí, no, sí, sí, pero está destruida porque hay barazos por ahí rotos. Sí, 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 está accionista. Esto es la mala... los reyes de los salarreros. Ya... Ahí está. Tengo esperanza de parar, eh. Es que se han sobrecalentado y he dejado de frenar. Uy, 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 has pasado muy cerca de... No, bueno, del brazo este. Sí, sí, pero lo estaba viendo. Vale, vale, es que yo estoy aquí mirando por la puerta lateral. Esto creo que hay que verlo... rota un poco. Ah, pues sí que rotaba. Esto yo creo que hay que verlo así. Creo, eh. No sé, tú cuando estés listo para y voy a salir de ahí. Vale, pues espérate, te voy a acercar porque de aquí parece que estamos al lado, pero... Voy a aterrizar, voy a intentar aterrizar en la parte móvil. No creo que se pueda. No, a lo mejor aterrizar, aterrizarlo. Eh, ¿ha pasado? Oh, 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 está rozado la nave con algo. No, 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 que va. Bueno, se habrá rayado. Se habrá rayado, a ver, ¿y si bajo? Ah, vale, ya estoy, ya se supone que ya estoy tocando. Sí, pero no... Hay como una especie de... Pero no para. No para, no. Bueno, pues... Vamos a hacer una cosa. Nos bajamos ya aquí. Vale, ¿has parado? Sí, he parado, cero por hora. Vale, salgo. Voy a apagar de todas formas los motores. Vamos a escuchar los motores. Parando. Open exterior. Ahí está, venga. Ya, yo he salido por un layo en la puerta que ahí estaba. ¿Nos dará el bicho este? ¿Girán? Porque lo he hecho a drede un poco. Es grande. Lo he hecho a drede un poco, a ver qué tal. No te veo. Ah, porque me he asomado por el Grizar, pero ya está bien. No te veo. No te veo. No te veo. Ah, no puedo bajar por ahí. Madre mía, esto. Tío, me estás matando de nervios, tío. Es que a lo mejor le da a la nave, eh. No sé si... Dios, qué guapo. Nos podremos poner... Espérate. Yo... Que tú no... No lo probaría. Con el sistema de física, a ver si va a sumar la colisión de la velocidad más... No, está claro que... Bueno, claro. Al no haber gravedad. Yo lo que tengo curiosidad es si has dejado la nave ligeramente más alta que el brazo que viene para acá a toda leche. Eso lo vamos a ver en un momento. Creo que no. Que está a la misma altura. Porque he ido a interceptar el brazo de Redondo. Va a estar interesante, eh. Sí. Nos vamos a quedar totinado en el espacio. No, no. La ha dejado... Chissi, la ha dejado justo por encima. Uy... No sé si bajarla, tío. La voy a bajar. No, no. Pero vamos... Vamos a otro lado. Aquí no se puede entrar, ¿no? En ningún sitio. Pues... ¿Cómo sería verlo? Pero me vendría yo otro día con una nave más ágil. Más pequeñita, sí. Qué guapada, tío. Madre mía, el juego ya está cogiendo. Eh, ahí se ha movido. Ahí la... Creo que he sido yo. No puede ser. Tú te has montado la nave. No, no. Pero... Pero a lo mejor se ha rayado con... Hay una textura transparente que ha movido la nave. Porque... Sí. Se está moviendo. Sí, sí. Se está moviendo mucho. Tuvieras ahora para entrar. No, no, no. Yo ya estoy dentro. Oh, yo también. Que no he muerto. My god. ¿Te has muerto? No, que no he muerto. Es una sorpresa. Ah, vale, vale. Bueno, pues te toca pirotar. ¡Es broma! No, no, no. Creo que es porque en vez de apuntar con el cuadro de en medio, estaba apuntando con la retícula redonda. ¿Qué es? ¿Cómo se orienta de manera automática después? No, no, no ha sido lo del apuntar. Lo he vuelto a hacer con la retícula y lo he hecho bien. Ojalá no atravesemos el planeta y explotemos en mil millones de años. Ojalá lo haga bien. Ojalá lo haga bien. Ojalá lo haga bien. Se está acercando mucho. Vale, 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 vale. Es que me lo ha hecho muchas veces, ¿eh? Lo de atravesar el planeta. Y morir de la manera más séptica. A mí eso no me lo ha hecho nunca, tío. Sí, a mí sí me lo ha hecho. Ahí está mandando la vuelta. Vale. Qué bonito. Qué bonito. ¿Por qué no me agarras de la mano? Porque estoy en la... ¡No, ve qué guapo! Estoy en la... En la puerta lateral echando el disfraz. Ahí que había puesto... Había puesto a la cámara. Dios. Qué... Es que es cinematográfico, eh. Qué guapo, tío. Pues... Nada. Buscar... Verde. Verde. Sí. Eso pues es una locura, eh. A lo mejor lo... Lo mejor... Cerca del Orville hay una zona, pero si no... Ya. Aquí eso de abajo no es, ¿no? O si no... Mira, si ves una zona interesante, pues está cerca ahí y baja muy mirado. No tan tampoco. Vamos a ver... Mira, ahí parece como que hay como... Como camino, ¿no? O algo de eso. Será a lo mejor una... Parece que hay verde aquí abajo, ¿no? Son rocas, son rocas, creo. No estás... No estás muy a 90 grados. No vamos a por ir. No, no. No, no. No. O no deberías. Mira cómo se escucha. ¿Ha visto cómo se escucha el motor? Sí, sí, sí. Bueno, desde aquí tengo un sonido. No sé si será el mismo que tú, pero... Se escucha como si fuera un caza, como si fuera un avión. Sí, estoy con la cámara de fuera, yo también. ¿Eso qué es? ¿Son cactus? ¡No, no, no! ¿Te has tirado? Creo que sí. Bueno, he muerto. Has muerto. ¿Pero por qué haces eso? Porque he abierto la puerta y quería ponerme en la puerta, tío. Si, te has volado... Si, te has volado. Como salgan por hoy y... Has muerto. No, he muerto. Aunque he caído... He caído poniendo las manos y todo. ¡Estoy con el hover mode! Está guapo el hover mode. ¡Gracias!